Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con las clases en el módulo de artesanía navideña y estamos trabajando botellas recicladas aplicando diversas técnicas. Para el día de hoy voy a decorar esta botella con los siguientes materiales. Es una técnica mixta, una técnica de decoupage con lámina. Además aplicaremos textura y un alto relieve. Alto relieve vamos a aplicar en la decoración de esta botella. Tenemos los siguientes materiales. Primeramente una botella reciclada. Tenemos una impresión en papel sticker. Es una impresión. He elegido estos dos paisajes para poder decorar esta botella. Barniz acrílico. Primer casero. Primer casero. Modposh. Una esponjita. Son moldes de silicona que voy a trabajar con cerámica al frío. También voy a hacer uso de cerámica al frío. Voy a ir dando alternativas como decorar esta botella si no es de una forma o de otra. Adicional tenemos nuestra pintura perlada metalizada en color plata y en color dorado. Estos son los materiales que voy a hacer uso en esta actividad. Empecemos en... Previamente lavo la botella. Quito todas las impurezas y le voy a pasar alcohol. Por lo tanto solo me queda aplicar el primer casero. ¿Qué es el primer casero? Es un imprimante preparado para que la pintura tenga una mejor adhesión en la botella. Entonces vamos a retirar esto por aquí. Y entonces yo voy a proceder a pasar el primer por toda la botella con la esponja. Si no tengo primer sencillamente le paso pintura acrílica dos a tres veces hasta que la botella esté completamente blanca. El primer nos ayuda en que la pintura se adhiera mejor. Es un imprimante que se utiliza en las botellas, en depósitos de plástico, en los metales. Eso es el primer. Entonces yo aplico de esta manera toda la botella. Y espero que seque. Y voy a pintar toda la botella. Entonces yo voy trabajando esto mientras que vaya secando para ir mostrándoles el proceso. Bien, entonces mire, ha transcurrido, le he dado un determinado tiempo que seque de manera natural. No he acelerado. Ya le he puesto primer casero. Una mano de pintura acrílica le he puesto, ¿no? Pintura acrílica. Crea una textura. Eso es lo que yo necesito, ¿ya? Porque al final le voy a dar con pintura, voy a hacer un ponciado. Entonces yo requiero que quede esa textura. Particularmente me agrada que quede esa textura. No quiero que quede completamente lisa. Bien, entonces miren. Yo he impreso en papel sticker las imágenes de un paisaje por un lado. Esto es impresión de servilleta, pero yo lo he hecho en papel sticker. No se puede imprimir en... Estos lo encontramos en Pinterest, en las servilletas de decoupage, ¿no? Lo podemos descargar y lo podemos imprimir. Yo lo he impreso, perdón, papel sticker, ¿no? Papel sticker, mire. Papel sticker y ahora yo lo voy a fijar en el centro. Así, en el centro. Así le pongo. Miren que se adhiere bastante bien, bastante bien. Entonces, en el otro lado voy a poner esta otra figura. Un poquito más centro. Y voy a poner aquí. ¿No? Esto puede ser también servilleta. Puede ser servilleta. Entonces ya tengo ahí. Ahora les voy a dar varias alternativas. Pudiera yo trabajar, miren, con el yute, cortar en cuadraditos y voy a adherir a la base con cola sintética, ¿no? Pudiera adherirle así. Y es más, yo le voy a adherir, ¿ya? Le voy a adherir. Antes, antes de adherir esto, voy a utilizar cerámica al frío. Ustedes, les voy a dar las alternativas y ustedes toman la determinación. Van a coger lo que tengan a mano. Pudieran solamente darle la textura con el yute y cola sintética, ¿no? Una vez que seca, lo pintamos y le pasamos con la pintura. O si no, pudiera ponerle encaje. Puedo ponerle encaje, tiras de encaje, siguiendo la dirección. No deseo ponerle encaje. De repente le pongo papel cedita. Puedo ponerle papel cedita. Papel cedita, yute. La misma cerámica al frío en cuadraditos, pero nosotros debemos de crear una textura para que darle un relieve a la botella, ¿no? Para, voy a adherir el yute. Entonces, voy a hacer cuadraditos de yute del mismo tamaño, ¿no? Voy a hacer cuadraditos del mismo tamaño. Así. Voy a hacer cuadraditos. Y ahora, con el pincel y cola sintética, pongo la cola sintética. Vamos a empezar por aquí. Entonces, puedo poner, puedo poner papel cedita, puedo poner yute, puedo poner... Para adherir el yute, miren, hay que poner bastante cola. Esta puede ser una alternativa, ¿no? Esta puede ser una alternativa. Yute. Y así, entonces, yo voy a ir, puedo poner papel, puedo poner yute, puedo poner la misma cerámica al frío en cuadraditos. O sea, son alternativas que utilizamos. ¿Cómo me queda? Me queda así, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Crear una textura. Crear una textura. Ya. Entonces, así vamos pegando el yute. Ya. Esto sería una alternativa. Otra alternativa sería... Una vez que le he pegado el yute en este lado, voy a pegar en este otro lado. Ya tengo los cuadraditos. Ya pegué en este lado. Ahora me voy a ir por este otro lado. Miren, entonces, miren, después de haber pegado el yute, aquí, miren, voy a proceder a barnizar. Le voy a poner barniz a la lámina. Entonces, puedo hacerle así, miren. No, puedo ponerle aquí. O puedo ponerle también hilo yute. Les dejo a elección de ustedes. Yo, el día de hoy, tengo esta molde de silicona. Voy a utilizar esto. Entonces, tengo la cerámica al frío. Voy a adelgazarla. Así, miren. Entonces, voy a poner... Esto es así. Es muy fácil. Entonces, ustedes reemplacen con lo que tengan, ya sea hilo yute, ya sea cinta twist. Ahora, si tienen esto, también utilicen esto. Les estoy dando todas las ideas. Esto me queda así. Y ahora... Con cola sintética voy a poner alrededor. Ponemos la cola sintética. Entonces, miren. Ya puse la trenza aquí. Y voy haciendo aquí detalles. De tal manera que también la cerámica se adhiere a la botella, ¿no? Aquí en la unión. Finalmente, este lado me queda así. Pero, ahora voy a utilizar un molde de silicona. Este molde también es hecho artesanalmente. También lo hemos hecho artesanalmente. Y, entonces, miren. Y, entonces, miren, he teñido la cerámica de un color marrón. He sacado, he sacado, he sacado, he sacado el molde de silicona, he sacado y me sale este arabesco. Para que pueda salir con facilidad, se pone aceite y me queda así. Entonces, yo voy a presentar de esta manera. Y, entonces, voy a sacar las partes que están de más. Para que pueda encajar perfectamente en la botella. Entonces, presento, pongo cola sintética aquí, o pegamento, para adherir la cerámica. Voy a retirar esta parte que me está interfiriendo acá. De tal manera que le doy forma al círculo que tiene esto, ¿no? Y esto me queda así. Entonces, presiono. Así. Entonces, este arabesco me queda así. Yo voy a destacar algunos detalles, de repente, haciendo algunas incisiones aquí. De tal manera que también se adhiere mejor a la base, ¿no? Estoy presionando a la base. He teñido la cerámica de color negro para que tenga mayor facilidad al momento de pintar, ¿no? Y no... Entonces, así pongo la cerámica en esta parte. Voy a retocar donde no ha cogido. Así. Verifico donde no tiene cola. Con el resto de cerámica que me ha quedado. Miren, esto va quedando así. Ahí. Con el resto de cerámica. Voy a sacar la otra parte para la parte de abajo. Voy a proceder poniendo en la parte de aquí yute, trozos pequeños. Y en la parte de arriba también le voy a hacer. Para completar la parte de aquí, miren, pongo la... Una cola. Y con la cerámica. Voy a completar ese espacio. Y voy a cortar aquí. Y puedo hacer esto, miren. Miren. Solamente con la cerámica y con un cúter estoy haciendo este efecto, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que tener esta trenza. Miren. Bastante sencillo. Ahí. Completo esa parte ahí. Tengo así. Esto me queda así. Ya, aquí en este lado, lo he hecho con esto. Estoy buscando. Ya está. Bien, estimados estudiantes. Hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a hacer una breve reseña del paso a paso que hemos venido realizando hasta aquí. Tengo la botella previamente lavada. Y procedo a poner el primer. Después que ha secado el primer, le doy una mano de pintura acrílica. Como para sellar las partes donde están más blancas. De ahí he impreso dos láminas con paisaje. En papel sticker. Y la he adherido en la botella. Al final yo le voy a dar unos toquecitos de pintura. Pero eso va a ser al final. Al final. Luego, con yute, procedo a poner en las partes de la botella para crear alguna textura, ¿no? Voy a seguir poniendo en los espacios que queda. Puedo poner yute. Puedo poner papel. Puedo poner pedazos de cartón corrugado delgado. Puedo poner encaje. Ahora, si no tengo este molde de silicona, miren, he hecho una tira estirado. Y con el cúter voy haciendo este torsado. De igual manera, nosotros podemos ir decorando de acuerdo a nuestra creatividad usando la cerámica al frío. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana con el terminado de esta botella aplicando la técnica de decoupage con texturas. Ya sea papel, ya sea yute, ya sea cerámica, ya sea cinta, please. Eso va a depender ya de cada uno de nosotros. La técnica está dada. Ahora, ustedes apliquen el material que tengan a mano. Puede ser cerámica haciendo esto. Puede ser el papel twist forzándolo y pegándolo de igual manera. Conmigo será hasta el día de mañana con el terminado de esta botella decorada con papel sticker y cerámica al frío, ¿no? Cerámica al frío hasta el día de mañana, estimados estudiantes. Gracias. 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 Gracias.